Radio Andújar 92.9 FM El portavoz de la Policía Nacional en Jaén, Diego Moya, ha desmentido que haya en la provincia grupos organizados para secuestrar a menores y ha insistido en el daño y en la alarma social que crean estos bulos. Moya, portavoz de la Policía, como les decimos, ha defendido a las fuentes oficiales de las que bebemos los medios de comunicación y ha recordado que los bulos se persiguen por la ley. Se han detectado diferentes informaciones o malas informaciones a través de las redes sociales sobre la aparición de grupos que se dedican a secuestrar a menores en las puertas de los colegios, en la vía pública, etc. Estos bulos hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque evidentemente a la ciudadanía las alarma. No existe en toda la provincia de Jaén, incluso analizando con el resto de episodios sucedidos en Andalucía, incluso en España, que existan grupos que se dedican precisamente a esto. Lo que sucedió en Andújar, lo que puede estar sucediendo en Menjiba, son hechos puntuales que nada tienen que ver con grupos organizados. Hay un bulo que está... y desmentimos categóricamente lo que ha aparecido en las redes sociales sobre Linares. Toda persona que edita una información, mal información, precisamente para alarmar, se va a perseguir por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se persigue, porque puede ser constitutivo de delito. Con esto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía de que solamente, solamente, las fuentes fiables, las fuentes que verdaderamente son veraces, son las que emanan de los medios de comunicación. Entendiendo que una red social para nada es un medio de comunicación. Todo lo contrario. Se han detectado malinformaciones, alarmas, como esta que nos ocupa en el tema de Linares, que ha aparecido en el día de ayer o esta mañana. Repito, toda información veraz emana de los medios de comunicación, sean escritos, sean audiovisuales, sean por periódicos digitales. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación viven de fuentes totalmente oficiales. Y, evidentemente, no podemos mentir ni podemos maquillar un hecho directivo en sí. Insisto, las únicas fuentes veraces son las que emanan, emanadas de los medios de información. Repito, la confección de un bulo colgado en una red social puede ser constitutiva de delito. Y, como tal, se perseguirá. Y otra cosa a tener en cuenta cuando accedemos a través de redes a un periódico digital es asegurarnos de que tenemos delante de nuestra pantalla un periódico digital oficial y no algo con apariencia de medio de comunicación que no lo es, que lo que pretende es engañarnos. Diego Moya se ha referido también a que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es lanzar bulos para crear alarma social. Una cosa es ampararse la libertad de expresión, con lo cual todos tenemos derecho a expresarnos, a escribir y a decir aquello que, evidentemente, no atente contra la integridad de otras personas, porque entonces estaríamos rozando o quebrantando lo que son las leyes. Eso es una cosa. Y la otra cosa es crear y lanzar bulos para alarmar, precisamente, a todos los ciudadanos. Un asunto que deberíamos tomarnos más en serio. Estamos viviendo los medios de comunicación cosas bastante extrañas, como bulos que tratan de desmentir a la propia policía o bulos que tratan de desmentir a los propios medios de comunicación que trabajamos con fuentes oficiales. Seguro que le ha llegado a ustedes, vía WhatsApp, la fotografía de una furgoneta con unos individuos y con un mensaje de que estos son los secuestradores, que si los veis, pues que llaméis a la policía. También el portavoz, insistimos, es el portavoz de la policía en la provincia, se ha referido a esta fotografía, que a ver si nos enteramos ya de una vez. Esta fotografía viene circulando por las redes desde hace muchos años y no tiene nada que ver con lo que dicen, ganas de alarmar a la ciudadanía. Esta foto lleva circulando por la red desde el año 2015-2016, atribuyéndoles todo tipo de historias. En este caso ahora son los secuestradores de niños. O sea, es que no entiendo cómo hay gente, parece que no tiene otra cosa que hacer, nada más que crear alarma.